... Playas vacías porque llegó marzo, pero nosotros aquí junto a Rodolfo García seguimos haciendo conciencia marítima para hacer de este país una potencia marítima nacional. Un gusto saludarte Rodolfo. Un gusto a ti también, un gusto estar en esta playa que como todos los primeros días de marzo los viñamarinos recuperamos para nosotros. ¿Y qué le parece si vamos de inmediato a nuestro periscopio marítimo? MERSC, la mayor línea naviera de contenedores del mundo, desechó la opción de construcción de 10 buques triple E. La empresa danesa mandó a fabricar 10 megabuques a los astilleros surcoreanos Daegu y se reservó la opción por otros 20 buques del mismo tipo. De estos últimos, dejará 10 sin efecto, debido a que en la actualidad hay demasiada capacidad disponible. A esto se suma que se está reduciendo la demanda para el tránsito hacia Europa, que era la ruta a la cual estaban destinadas las unidades. 1.249,8 millones de dólares perdió la compañía sudamericana de vapores en 2011. El resultado contrasta con la ganancia de 170,8 millones de dólares obtenida en 2010. De acuerdo a lo señalado por la empresa, esta disminución se explica por las caídas en las tarifas de flete y por la menor utilización de activos. El aumento en el volumen transportado en los tráficos de portacontenedores fue contrastado por la baja de tarifas de flete respecto de igual periodo del año anterior. Murió el primer hombre que atravesó a remo el océano Atlántico. Se trata del aventurero John Fairfax, que falleció a los 74 años de edad en su casa cerca de Las Vegas a causa de un ataque cardíaco. Fairfax inició su hazaña el 20 de enero de 1969, cuando zarpó de las Islas Canarias en el ya legendario Britania, una pequeña embarcación de 6,7 metros de eslora. Luego de seis meses de navegación enfrentando tormentas, tiburones y la locura, arribó a Florida el 19 de julio. Nacido en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, de madre búlgara y padre inglés, Fairfax creció en Argentina. Algunas de las noticias que esta semana tuvieron relación con el mar y que motivan de alguna manera, inspiran al comentario que semanalmente nos trae Rodolfo García. Atilio, cuando los navieros pronostican que la carga va a aumentar, mandan a construir barcos. Si la carga no aumenta como los navieros esperaban, hay más barcos de los necesarios. Y eso es lo que pasó en el mercado y está pasando en el mercado. Y por eso que Merckx está frenando la oferta de nuevos barcos. Y ese exceso de barcos hace que las tarifas bajen y fue lo que afectó a la compañía sudamericana de vapores. Pero vamos a lo positivo de esto. Lo positivo es que las raíces de Chile, lo he dicho muchas veces, están sanas. Y la compañía sudamericana de vapores está saliendo a flote sin apoyo del Estado, nada más que con su propio empuje empresarial. Empuje empresarial que ha llevado a que esta semana se hayan lanzado exitosamente las acciones de Sam y Sam empiece a aparecer como una empresa distinta, sudamericana, separada, sudamericana, con una tremenda posibilidad de negocio. ¿Y qué es lo más relevante de esto? Que es común a muchas de las empresas portuarias chilenas. Que su gran flujo de negocios está en el extranjero, no está en Chile. Los empresarios portuarios chilenos han sido capaces, gracias a estas raíces sanas, de salir a conquistar América Latina. Le deseamos a Sam desde acá el mejor de los éxitos. Y a todos los chilenos, tranquilos, la compañía sudamericana se va a recuperar y este país está en la senda correcta. Bueno, alentador a las palabras de Rodolfo García, nuestras raíces están sanas. Y esta semana, Rodolfo, estuvimos en Anajena, la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, que comentaron el acontecer, la realidad y lo que pasa con las medidas de impulso competitivo. Un positivo balance del año 2011 realizó la Asociación Nacional de Agentes de Aduana, Anajena, que destacó los niveles de crecimiento de la economía que no se alcanzaban desde hacía años. Una cifra bastante sorpresiva. Creo que todos pensaban alrededor de 5,5, 5,6 y digamos al 6,70 y tanto. En el campo gremial, la principal actividad de los agentes de aduana estuvo dedicada a trabajar en una propuesta para mejorar la agenda de impulso competitivo, donde la asociación critica el sistema intermodal y el ingreso de los forwarders, así como la creación de almacenes extraportuarios en Santiago, temas que fueron evaluados por un estudio encargado a la Universidad Católica de Valparaíso. Este estudio da cuenta muy clara y muy argumental de los riesgos que se corre en una economía pequeña como la nuestra, basada principalmente en las exportaciones, de concentrar la actividad económica en pocas manos, de concentrar además la actividad en la región metropolitana. También creo que va contra todas las propuestas que manifestó el actual gobierno en su campaña presidencial. A juicio de los agentes de aduana, esto no significa que su sector tema competir con nuevos actores. Buscamos la competitividad, pero ese estudio dejó de manifiesto de que esas propuestas no iban a causar justamente el efecto contrario al que se pretendía. Nosotros sentimos que nuestra competencia es perfecta, somos muchos agentes aduanas y no hay ningún acuerdo de precios y la competencia es real absolutamente, que no vale la pena modificar la situación. Y ese fue el argumento central y somos optimistas. Pensamos que fue bien recibido nuestro argumento, a nivel de gobierno y de las medidas. Otro de los trabajos que ha realizado la asociación es su contribución al sistema integrado de comercio exterior, impulsado por el gobierno, conocido también como Ventanilla Única. El proyecto de la Ventanilla Única sigue funcionando, está muy avanzado, estamos prontos a iniciar una fase de marcha blanca para las exportaciones, para emplear el formulario único de salida. Pienso que esto sí va a funcionar muy bien, porque es integrar la información en un punto, si de eso se trata, digamos, de manera que uno tenga que estar yendo a cada uno de los servicios a ver qué es lo que pasa con el proceso. Los dirigentes valoran el trabajo conjunto realizado en este sentido con los servicios públicos y destacan el nombramiento del nuevo director de aduanas que a su juicio ha dado estabilidad al sector. En los últimos cuatro o cinco años se habían sucedido directores en calidad de interino, reemplazante, temporales. Es por eso que estamos muy, muy, muy contentos por el nombramiento de don Rodolfo Álvarez Rapaport. Y él ha entregado muchísimo para resolver los problemas, ha sido un trabajo constante, lo hemos visto, hemos tenido varias reuniones en la misma línea, lo cual es muy bueno, no solo para la actividad, sino para el país. Felicitaciones a Anajena, están contentos con su labor gremial que la han centrado en algunos puntos relevantes, como mejorar la ventanilla única, cosa en la cual yo estoy absolutamente de acuerdo y no creo que haya nadie que piense distinto. Chile necesita una ventanilla única, comercio interior integrada. Segundo, no quieren que cambien las normas respecto a los agentes de aduana, en los cuales ellos dicen hay competencia más que suficiente. Y yo les encuentro razón en ese punto y también me parece que no es necesario cambiar las normas. Y después apuntan a dos temas los cuales yo opino distinto. Ellos dicen, no queremos almacenes transportuarios en Santiago porque conducen a la concentración. Y no queremos transporte multimodal porque también conduce a la concentración. Y como nosotros somos pymes, la concentración no nos gusta. Yo estoy de acuerdo que esas medidas pueden conducir a la concentración. Pero lo que hay que ver es si las medidas son buenas o malas desde el punto de vista logístico. Y si son buenas desde el punto de vista logístico hay que implementarlas y atacar la concentración por otro camino. Cuando uno hace las medidas para evitar algunas cosas, por Dios, que es fácil equivocarse. Y voy a ver un solo ejemplo numérico. Argentina ha desarrollado en la Patagonia una industria en base a subsidios que significa que hoy día hay 30.000 argentinos que están trabajando en empresas de computación que ganan en promedio 2.500 dólares, que son 30.000 dólares mensuales por cada argentino. Pero se acaba de descubrir que el gobierno argentino está gastando por cada argentino que está allá 150.000 dólares al año. O sea, los otros argentinos están poniendo 120.000 dólares. ¿No habría sido mejor otro tipo de subsidio? A eso voy. Cuando las medidas son buenas, aceptémoslas y ataquemos la concentración por otro lado. Gracias, Rodolfo. Y te quiero llevar ahora a una interesante nota porque estuvimos conversando esta semana con un oficial chileno que ocupa uno de los altos cargos en la Organización Marítima Internacional y nos trajo y nos comentó esta noticia de que nuestra Armada estará a cargo de implementar su novedoso sistema de salvataje en siete países de Centroamérica. La Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional se adjudicó la implementación de los centros de búsqueda y salvamento en siete países de Centroamérica. Esto fue posible gracias a un convenio alcanzado con la Organización Marítima Internacional con sede en Londres. El acuerdo fue calificado como un importante logro por el oficial chileno Carlos Salgado quien ocupa el alto cargo de presidente del Subcomité de Búsqueda y Rescate de la OMI. Un hito en la historia de nuestra autoridad marítima y particularmente la Armada es un reto importantísimo que estamos llevando a nivel internacional que está en la vista y eso es muy importante que está en la vista de toda la comunidad marítima internacional. Salgado explica que el sistema que la Marina Chilena implementará en Centroamérica es una sofisticada plataforma tecnológica que permite visualizar en tiempo real todos los barcos que se encuentran navegando. Mediante un clic se accede a la información de cada nave incluido su historial, características técnicas, dimensiones, carga, planos, así como los datos de su capitán y de cada uno de los tripulantes. Básicamente este sistema el sistema Grafimar que manejamos nosotros aquí en Chile que es un conglomerado de información de una base de datos con no solamente el sistema LRIT tenemos también AIS el posicionamiento de las naves entregadas por el reporte voluntario de las naves del Chilrep con lo cual estamos en condiciones en el mínimo de tiempo de tomar la determinación de cuál nave está más cerca para que pueda socorrer a una nave que esté en peligro. Este sistema ha sido tan exitoso que el año pasado la OMI solicitó a Chile su aplicación para ayudar en el combate de la piratería en Somalía. Nosotros con nuestra tecnología aplicada de la Armada de Chile y Directamar puntualmente estamos entregando posiciones a los buques que están navegando en el Golfo de Adén. Ese es un requerimiento que lo hizo de forma ex-profesa el Secretario General el año pasado y Chile fue si no el primero uno de los primeros países con su centro de datos de LRIT en entregar esta información. El sistema que incluye el monitoreo en tiempo real de los puertos con cámaras infrarrojas y de televisión ahora será implementado en Bélice, Costa Rica El Salvador, Guatemala Honduras Nicaragua y Panamá. Yo me he entrevistado con los embajadores y están sorprendidísimos cómo nosotros hemos podido lograr lo que tenemos están sorprendidos lo que tiene Chile lo que la Armada de Chile ha sido capaz de lograr en cuanto a tecnologías de la información posicionamiento nave y obviamente la capacidad de respuesta que tenemos frente a una emergencia de búsqueda y salvamento A juicio de Salgado el gran desarrollo alcanzado por Chile se debe a que tiene a su cargo el salvataje en la cuarta zona marítima más extensa del mundo que lo ha posicionado a nivel internacional La Armada de Chile se ha logrado posicionar en foros tan importantes como el foro Aponsa por ejemplo que es el jefe de autoridades marítimas del Asia Pacífico que es parte de la PEC hemos estado siendo parte importante en el modo de Tokio tenemos una reunión que vamos a organizar ahora en el mes de abril donde convergen acá todos los participantes del modo de Tokio uno de los más importantes del mundo A esto se suma el premio a la valentía en el mar otorgado por la OMI por el rescate de los 154 tripulantes del crucero Explorer que se hundió en la Antártida en 1997 en reconocimiento a su trayectoria el nuevo presidente de la OMI Koji Sekimisu visitó en 2011 nuestro país para el aniversario de Directe Mar otro hecho que habla del prestigio alcanzado en este ámbito es la reelección en cinco oportunidades de este oficial chileno como presidente del subcomité mundial de búsqueda y rescate yo la verdad las cosas que me siento tremendamente orgulloso por mi institución en lo personal también pero sin lugar a duda que lo más importante es poner en el alto que corresponde el nombre de Chile La gloria no es mía dicen los oficiales de Chile desde la Armada ¿qué le parece? Yo Atilio felicito a la Armada yo creo que aquí hay dos cosas que hay que combinar uno es el software los procedimientos de trabajo que ellos han hecho para mantener una base de datos que les permite saber exactamente dónde está cada barco cómo funciona la comunicación etc. pero detrás de eso también hay otra cosa que ojalá que ellos puedan transmitir de lo cual depende el éxito de esto que es la disciplina si yo sé que el barco X cambió capitán pero no me dio el trabajo de hacer el cambio de meter esa información de inmediato lo más probable es que el sistema no me funciona por lo tanto son dos cosas técnica pero también disciplina en la medida que Chile logre convencer a todas estas marinas a todos estos sectores que las dos cosas tienen que ir en paralelo el sistema va a funcionar si no no creo que vaya a funcionar bueno quédense con nosotros porque luego tenemos una emotiva nota este museo de San Antonio que también tiene un área de rescate con los animalitos que están en desmedro que han sido maltratados muchas veces por el hombre con la imagen el sonido del hermoso parque costero de Viña del Mar lo quiero llevar ahora a Godolfo a noticias de los cruceros esta es la impactante imagen del Costa Alegra un crucero italiano que tuvo que ser remolcado durante varios días en el océano Índico por un pesquero luego que quedó a la deriva cuando un incendio afectó su sala de máquinas y lo dejó sin propulsión ni electricidad lo que acaparó la atención de distintos medios mundiales este es el segundo barco de Costa Cruceros el primer grupo turístico italiano la nave con 636 pasajeros y 413 tripulantes viajaba entre Madagascar y las islas Seychelles frente a Somalía en un mar amenazado por la acción de piratas lo que obligó a embarcar a soldados italianos y a escoltar el crucero con un helicóptero los pasajeros de 25 nacionalidades distintas en su mayoría italianos franceses y alemanes debieron soportar difíciles condiciones debido a la falta de electricidad que dejó a la nave sin luz ni aire acondicionado la navegación se prolongó durante varios días debido al lento remolque que se realizó a una velocidad de solo 5 nudos el barco pertenece a la naviera genovesa Costa Crochiere propietaria del crucero Costa Concordia que hizo noticias 6 semanas antes al naufragar en las costas de Italia donde falleció una treintena de personas el gobierno de Tierra del Fuego en la Patagonia Argentina prohibió a los cruceros Star Primes y Adonia atracar en el puerto de Ushuaia la prohibición se realizó en cumplimiento de la ley que impide que buques británicos atraquen o sean abastecidos en territorio argentino debido a la disputa que tiene el vecino país con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas aunque el Star Primes tiene pabellón de las Islas Bermudas la ley también rige para las banderas de conveniencia las naves que varias veces han atracado en Ushuaia tuvieron que modificar su ruta y dirigirse hacia el puerto chileno de Punta de Arenas no debe ser muy agradable a ti no estar en un crucero y hacer la travesía a cinco nudos diarios pero en fin son cosas que pasan las votores pueden fallar lo importante es que se tomaron las medidas de seguridad y vamos a lo de Argentina Argentina le niega la entrada a dos cruceros motivados por el tema del conflicto de las Malvinas legítimo pero afecta a los negocios como también legítimo es el movimiento de Aysén pero también afecta a los negocios porque resulta que dos cruceros también dejaron de asistir a Aysén o de recalarle a Aysén por el tema del paro entonces no veamos solo la Argentina veamos también lo nuestro y esto señores es grave se acaba de terminar una encuesta sobre todos los mineros del mundo y les preguntan sobre qué importa para hacer un negocio y ellos dijeron la riqueza mineral del país 60% las normas la tranquilidad la estabilidad del país 40% por lo tanto cuando pasan estas cosas uno tiene un 40% de probabilidad de perder el negocio futuro interesante y lo quiero llevar ahora a una nota muy emotiva fuimos a San Antonio al museo de historia natural y conocimos el caso de los rescates de animales que vale la pena poner atención esta conmovedora zorrita chilla en su silla de ruedas es uno de los íconos del centro de recuperación y rehabilitación de fauna silvestre de San Antonio durante más de dos décadas trabaja en el salvataje de los animales accidentados y maltratados hacen de chuntería o sea viene el zorro por aquí corre en el auto y le pegan o sea lo hacen de adres o lo cazan por cazarle y le cortan la cola aquí nosotros tenemos cerca de 300 colas de zorro de chilla de culpeo este zorro culpeo también ha quedado inválido víctima de la acción del muchas veces poco humano ser humano llegó casi muriéndose acá ciego no se podía mover ninguna de las extremidades porque tiene quebrada una pata ahora y hay una que tiene buena se le hizo una intervención los médicos de Dinero dijeron que no se podía hacer nada le iban a hacer la eutanasia a los dos nosotros dijimos que no también se ha evitado la eutanasia o sacrificio de un centenar de animales rescatados por este centro perteneciente al Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio hay 15 pelícanos con las alas lisiadas que no pueden poder volar nunca más por problemas que les pegan palos porque se suenan los botes este es un quique y llegó guaguita al puerto de la cabeza y lo sacaron del nido y le mataron la mamá y le mataron el hermano y este es el único que sobrevivió estos de acá son aguiluchos pero están con las alas quebradas lamentablemente por los famosos rifles apostones y perdigones que usan los cazadores todos estos tiuques están dañados por rifles apostones hondazos piedrazos palos y todo no van a poder volar nunca más y van a tenerse destinados a un zoológico también a la acción del hombre se suman la naturaleza y los accidentes que protagonizan los mismos animales es el caso de estas gaviotas dominicanas que se quebraron su pico mientras se tiraban piqueros una grave lesión que las condena a pasar su vida en cautiverio igual que la mayoría de los ejemplares lisiados aunque algunos logran recuperarse y son devueltos a la naturaleza es el caso de estos gaviotines rescatados del techo de un supermercado en Viña del Mar estaban siendo aplastadas y para que no murieran las aplastadas nosotros las fuimos y las rescatamos y en este momento ya están grandes yo creo que en una o dos semanas más las vamos a liberar todas juntas y en una de esas las pudimos liberar en Viña ya que está de moda el festival lo increíble es que el centro cuenta con un solo funcionario contratado pero gracias a la práctica de alumnos de veterinaria y al grupo de acción ecológica y amigos del museo conocido como antípoda aportes voluntarios de los visitantes donaciones gestión de fondos concursables y una ayuda municipal permanente se puede llevar adelante esta franciscana labor los sanantoninos y la provincia de san antonio debería sentirse orgullosos de que la municipalidad de san antonio coloque recursos para rehabilitar y rescatar las faunas chilenas la gran esperanza está puesta ahora en el proyecto del nuevo museo de ciencias naturales que se construirá próximamente es muy moderno con piscina con clínica veterinaria para los veterinarios con estadía para los que viene desde el extranjero jaula corrales especializada para cada animal el nuevo edificio que ya ha sido aprobado albergará todo el museo municipal de ciencias naturales y arqueológicas de san antonio va a ser una vista panorámica hermosa porque va a tener una vista hacia la desembocadura del río maipo este va a ser un jardín nativo ya con muchos árboles y arbustos consta de muchas oficinas también una sala de simposio como para unas 150 personas para ahí dar charlas educar digamos a la ciudad completa esta va a ser una cafetería es ovalada ya y está diseñada especialmente para tener en su interior el esqueleto de la ballena azul se trata de uno de los pocos esqueletos de ballena azul que se conservan en el país que es parte de una rica sala de zoología con restos de especies marinas que habitan nuestras costas como delfines embalsamados ejemplares disecados de tortuga laud la más grande del mundo de hasta dos metros de longitud a esto se suma una valiosa colección arqueológica que contiene vestigios de las culturas vato y oyeo y a concagua que habitaron la zona central felicitaciones san antonio con la tremenda labor que están haciendo de ustedes señores amigos televidentes por favor lleven a sus hijos a estos lugares un día domingo dejen de ir al mall y llévenlo a estos lugares les van a hacer un aporte valórico para toda la vida vuelva a ver estas notas en nuestro portal envíenos sus opiniones a nuestro correo y nos vemos la próxima semana gracias Rodolfo gracias a ti Leo